La energía tachión es una de las numerosas formas de energía, invisible para la mayoría de nosotros, y similar a todas aquellas energías que nos rodean y atraviesan todo el tiempo, sin ser conscientes de ello. ¿Qué son los tachiones para los físicos? Son las partículas elementales más pequeñas, viajan a una velocidad mayor a la de la luz, y no están polarizados. Estas partículas subatómicas sin masa poseen una energía propia, una forma de energía cósmica libre que rodea nuestro planeta y penetra en la materia sólida. Vibran a una frecuencia cercana a la de la conciencia pura, lo que las hace sensibles a nuestro entorno y necesidades individuales. La existencia de la energía tachión fue demostrada matemáticamente y definida por primera vez en 1964 por el físico estadounidense Gerald Feinberg. Escogió el concepto tachión, del griego, tachus igual a rápido, para destacar sus características. Esta energía tiene un efecto de equilibrio, estructuración, activación y catalización. Es una energía muy sutil que vibra a una frecuencia cercana a la de la conciencia pura. Cuando la mente humana limitada comienza a resonar con el campo tachión, empieza a purificarse y a darse cuenta de sus límites, pudiendo regresar a un estado más puro. Es suficiente estar expuesto al campo de la energía tachión para sentir sus efectos. Terra tachión utiliza objetos especiales para establecer la resonancia, que actúan como soporte para poder manejarla. Si bien terra tachión se refiere a trabajar con tachiones en la tierra, de allí su nombre, es importante entender que si bien los tachiones se adaptan a las circunstancias ligadas a la tierra, su esencia y principio de eficacia permanecen siempre intactos. Los tachiones son los medios de almacenaje del universo y están conectados con los elementos a nivel del alma. ¿Cómo se producen los productos de terra tachión? Mediante el sistema TICUENS, exclusivo de terra tachión, diferentes tipos de materiales naturales nobles, vidrio, seda, madera, metal y líquidos, son energizados a través de un complejo proceso, denominado tecuencia, que altera de forma permanente la estructura energética de estos materiales. Este proceso permite a los materiales actuar como antena de la energía tachión y ordenar esta energía a su alrededor. Diferencia de los productos terra tachión con otros productos. Muchos de los productos en el mercado son tratados de tal manera que el producto tiene un flujo de energía direccional. A diferencia de esos productos, los productos terra tachión no determinan la dirección del flujo de energía tachión. Su campo está determinado por la forma y es sensible a la intención del usuario, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad, además de mejores resultados. El logotipo que identifica a todos los productos terra tachión tiene un significado muy profundo, simboliza la irradiación de la energía del amor incondicional y su compartir entre los seres humanos. ¿Cómo funcionan los tachiones? Nuestros productos funcionan aliviando el cuerpo, aclarando la mente y las emociones. Nos ayudan a estar despiertos, conscientes, a ser responsables de nosotros mismos, a ser sensibles y felices. Equilibrio de energías. Homogeneiza las frecuencias en el cuerpo, mejora el desempeño, libera de dolores o de emociones fuertes. Actúan como un equipo de limpieza extremadamente eficiente, restableciendo el equilibrio y el orden en todas las áreas de nuestra vida. De este modo los tachiones promueven no sólo el bienestar del cuerpo, sino también la salud emocional, psicológica y espiritual. Sin importar cuál aspecto de tu ser desees cambiar, fortalecer, comprender, renovar o desarrollar, los tachiones pueden ayudarte a hacerlo. Cuanto más frecuentemente utilizas un tachión, preferentemente en forma de colgante, estarás invitándolo a funcionar en tu cuerpo y es una invitación íntima a reanudar con el flujo natural de expansión del universo. De esta forma más rápida y fácilmente podrás ver resultados concretos. Los tachiones tienen un efecto benéfico también en animales, plantas, viviendas, oficinas y el medio ambiente. Los tachiones y los humanos son muy diferentes, pero pueden interactuar entre ellos. Todo tiene una conciencia, que es única, la misma para todos, somos uno. Puedes utilizar los productos Terra Tachión en todas partes. No necesitas una habitación especial, ni vestimenta especial, ni un extenso seminario de preparación para disfrutar de este tratamiento holístico. Hemos aprendido que la energía tachión y los productos Terra Tachión nos ofrecen una oportunidad única para mejorar nuestra calidad de vida y expandir nuestra conciencia. Si estás interesado en explorar más sobre este fascinante tema, no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios. También puedes adquirir el libro Terra Tachión, energía inteligente y sensible en tu vida. Allí encontrarás temas tales como, qué son los tachiones, cómo usarlos y cómo manifestar la realidad. Dale like a este video y compártelo con tu comunidad. No dejes de visitar nuestro sitio y tienda. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento.